Pues sería cuanto más razonable rebajar los sueldos públicos, porque lo que no puede ser es que a igualdad de funciones o de responsabilidad en el puesto de trabajo, el mero hecho de quién te contrata, te supongo un plus de nómina, frente a otro que hace lo mismo que tú, pero que le contrata a alguien del sector privado. Eso es intrínsecamente injusto, habría que estudiarlo, y es que además presupuestariamente es más que necesario. Y por otra parte, yo este plan, dinero para la promoción de proyectos, pero ¿qué pasa? ¿Que no hemos aprendido del plan E? ¿De zapatero o cómo es esto? Esto de dar dinero público para determinados proyectos... No, mire usted, usted no dé dinero público para ningún tipo de empresa, ni porque sea digitalización, ni porque sea economía verde, ni mandangas. Usted use el dinero para que todo tipo de empresa tenga menos difícil, si no más fácil, pero menos difícil subsistir, aumentar facturación, crecer y contratar a más gente. Esa es la clave, porque en el momento en que tú empiezas a dar dinero para subvencionar a unos y no a otros, con el dinero de todos estás ayudando a unos pocos y por tanto estás generando agravios comparativos y estás generando discriminación. Y no deja de ser una distorsión ideológica de la lógica de funcionamiento de la economía.